Robos que durante las últimas semanas se han producido de manera sistemática y que han disparado todas las alarmas en el consistorio moracho. Yo como alcalde estoy muy preocupado, no es la primera vez que nos reunimos la Junta de Seguridad y hoy vamos a ver de qué manera podemos tomar algunas medidas para que los robos sean menos y también principalmente para que mis vecinos, la gente de Mora, se sienta más segura. El subdelegado del Gobierno en la región, José Julián Gregorio, ha mostrado sensibilidad y compromiso con esta zona en el punto de mira asegurado de las investigaciones emprendidas por la Guardia Civil. Nosotros somos muy sensibles ante estas problemáticas de los robos en el campo. Vamos a colaborar, vamos a coordinarnos para intentar atajar lo que está sucediendo en la comarca de Mora. En esta reunión se ha promovido la acción conjunta y coordinada entre Guardia Civil, Policía Local y Guardas del Campo y se ha garantizado la presencia en el municipio de Equipos Roca, fuerzas especiales dentro de la Guardia Civil que vigilan permanentemente las zonas más afectadas por esta práctica delictiva y que han reducido considerablemente en toda España el número de robos en explotaciones agrícolas. Con todo desde las fuerzas de seguridad nos siguen recordando que la colaboración ciudadana es quizá la más importante. Por eso si avistan cualquier indicio de acto delictivo lo mejor es llamar al 062. La seguridad de una familia puede estar en su mano.